Buenas, mi nombre es Victoria Álvarez, soy estudiante de segundo año de Diseño Digital y Multimedia y en este vídeo os voy a enseñar mi propuesta para la asignatura de Advanced Digital Design Practices. En esta ocasión lo que el Brief nos comenta es que nuestro cliente, el Ayuntamiento de Valencia, nos está pidiendo como diseñadores que desarrollemos una aplicación móvil para las bibliotecas públicas de la ciudad. Esta aplicación deberá ofrecer servicios como la reserva y devolución de libros, reunión de clubs de lectura y actividades culturales. Todo ello por supuesto para suplir las necesidades de los usuarios. Comencé haciendo un poco de research sobre el entorno, en este caso las bibliotecas municipales de Valencia son un conjunto de bibliotecas públicas que cuenta con una red de 31 centros repartidos por todo el municipio. Además ofrecen una amplia variedad de recursos, tales como el acceso a internet, el préstamo de dispositivos electrónicos servicio de lectura a domicilio para personas mayores o con discapacidades y talleres de lectura y escritura, además de actividades para niños y jóvenes. Además un dato importante es que todas las bibliotecas municipales de Valencia están diseñadas para ser accesibles a todas las personas, independientemente de sus capacidades o necesidades. Sobre las aplicaciones de biblioteca encontré dos principales. Una de ellas es eBiblio, es una aplicación que cuenta con funciones principales como pueden ser búsqueda de libros, revistas, periódicos, además de audiolibro, préstamo de libros, lectura en línea sin conexión y además puedes personalizar tu lectura. Contiene otros detalles que también marcan la diferencia como los objetivos de lectura y marcadores de página. Por otro lado tenemos las bibliotecas de Castilla y León que también cuentan con una búsqueda bastante avanzada de libros, revistas, etc. Audiolibro y préstamo de libros, además de calendario de eventos y una biblioteca digital. Por otro lado, en cuanto a las apps de lectura, tenemos tres principalmente. Una de ellas es BookTrack, que cuenta con funciones principales como una búsqueda amplia de libros, seguimiento e historial de lecturas, una lista de deseos o cesta, además de una organización de biblioteca. Otras funciones que encontramos que también son interesantes es poder guardar citas, agregar series, comentarios y citas, agregar widgets y ver estadísticas. Como en comentarios también, cuenta con un flujo un poco confuso debido a la falta de un app bar. Por otro lado, Apple Books, que cuenta con funciones principales como la búsqueda de libros, muestra de lecturas, una tienda de compra, además de audiolibro y un detalle importante como reuniones de lectura. Además también contiene otros detalles como los objetivos. Por último, Goodreads, que cuenta con búsqueda de libros, lista de deseos. Puedes personalizar tu lectura y además unirte a grupos de lectura. Otras funciones secundarias que encontramos son los objetivos, los marcadores de página y saber que están leyendo tus contactos o amigos. Además de ello, también elaboré una tabla comparativa con algunos puntos claves que considero importantes, como por ejemplo la búsqueda de libros, cómo se dividen o qué filtros puede contener y cuán eficaz puede ser, además de la muestra de lecturas, el seguimiento de lectura, la lista de deseos, los audiolibros o si contienen otros archivos como revistas, periódicos, etc. Y como conclusión, también apunté algunas buenas prácticas, como pueden ser las citas de libros, las reuniones de lectura o actividades culturales, el poder reservar sillas, las charlas de autores, anunciar nuevas incorporaciones o información sobre si hay ordenadores u otros aspectos en las bibliotecas, además de tener contactos y saber qué han reservado, qué están leyendo, y poder vincular otras apps de lectura, sugerir librerías o avisar con notificaciones. Pasando al perfil de usuario, elaboré una tabla identificando los principales perfiles que pueden visitar las bibliotecas públicas junto con sus necesidades y problemas. En estos perfiles identificamos siete, entre ellos, por un lado, estudiantes de todas las edades que hacen uso de las bibliotecas para estudiar o realizar trabajos, por otro lado, investigadores que utilizan las bibliotecas para acceder a recursos especializados y fuentes de información, lectores de todas las edades que buscan acceder a libros, personas mayores que quieren acceder a información y recursos culturales que les permita seguir disfrutando y aprender, personas además interesadas en programas culturales, actividades, etc. o personas que no tienen acceso a recursos educativos y buscan aprender. Para entender un poco más el usuario al que nos dirigimos a la hora de desarrollar la app, elaboré un mapa de empatía sobre un posible usuario recurrente que visitará las bibliotecas públicas, dividiéndolo entre qué piensa y siente, qué ve, qué oye o qué dice y hace. Además, desarrollé una serie de preguntas y cuestiones, tanto para usuarios como para las bibliotecas, para conocer un poco más y obtener más información para poder desarrollar la app. Las preguntas de usuarios se dividen un poco en si han visitado bibliotecas públicas, si suelen hacer uso de los servicios, si les gusta leer, si creen que reservarían más libros o que sería más sencillo si lo hicieran a través de una app, si han participado en clubs de lectura o programas, etc. Finalmente, logré tener respuestas de alrededor de 8 personas que me permitieron sacar una serie de conclusiones. La primera de ellas es que el rango de edad que más ha visitado bibliotecas ha sido entre los 18 y los 25 años, donde un 50% lo hace de forma recurrente. Además, el 80% de este grupo disfruta de la lectura. Por otro lado, las personas que más hacen uso de los espacios bibliotecarios, que no de los servicios de reserva y otros, los componen las personas entre 46 y 55 años, siendo un 70%. Por el contrario, las personas entre 18 y 25 son las que más hacen uso de los servicios de la biblioteca, ocupando el 65%. Por último, el 40% total de las personas ha participado alguna vez en alguna actividad organizada por la biblioteca, evaluando su experiencia como medianamente buena y coincidiendo en que les gustaría que pudieran ofrecer otro tipo de actividades o más reuniones. Por otra parte, las preguntas que tenía para las bibliotecas, pude visitar algunas y preguntarle a los trabajadores de allí, las cuales me respondieron. Pude obtener respuestas como, por ejemplo, que no se puede reservar un libro por adelantado. Si quieres reservar un libro que ya está reservado, entras en una lista de espera en la que puede haber un máximo de 4 personas. El tipo de penalización que obtienes si no devuelves un producto o te atrasas en la devolución. ¿Cuál es el tipo de archivo que más se suele llevar la gente? O si se pueden demandar préstamos interbibliotecarios. Finalmente, con toda esta información, pude definir un buyer persona que me guiara un poco en el tipo de usuario que más frecuenta las bibliotecas públicas y al que me puedo dirigir a la hora de desarrollar mi app. En este caso, tenemos a Marta, que es una joven estudiante universitaria apasionada por la lectura, las películas y series, la música y el arte. Tiene 22 años, es estudiante, depende económicamente de sus padres y su grupo social también son jóvenes estudiantes. Marta busca una biblioteca que le ofrezca una amplia selección de libros de diferentes géneros y autores, especialmente relacionados con su carrera. Además, también está interesada en películas y series. Le gustaría que la biblioteca ofreciera actividades y programas relacionadas con el arte y la cultura. Por otro lado, teme no poder adaptarse a los horarios de apertura de las bibliotecas, ya que sus horarios universitarios son variables y a veces necesita estudiar fuera de las horas normales de apertura. Además, puede encontrar desafíos en encontrar los recursos específicos que necesita para sus trabajos universitarios si la biblioteca no tiene una buena organización y catalogación de sus materiales. Ello también me permitió realizar un Customer Journey Map en el que tenemos cinco fases que nos puede ayudar a imaginarnos cómo sería el desarrollo de las actividades que realiza el buyer persona y las oportunidades que tenemos como nosotros a la hora de ofrecer una app para solventar los problemas de los usuarios. Además, también desarrolla un buyer persona secundario. En este caso es Ana, una persona trabajadora, organizada y dedicada que tiene 45 años, es profesora de secundaria y está casada con dos hijos adolescentes. En este caso, necesita tener acceso a recursos educativos y de investigación para mantenerse al día en su área de trabajo, además de buscar un ambiente tranquilo y cómodo. A veces puede sentirse abrumada por la cantidad de información disponible y tener dificultades para encontrar los recursos que necesita la biblioteca. Pasando a la app, voy a explicar los Y-Friends, la disposición de los elementos y cómo he dividido toda mi información en seis principales secciones. Empezando por el acceso, la app comienza mostrando una pantalla de inicio con el logo de las Bibliotecas Públicas de Valencia. Ofrece tres opciones de inicio de sesión y en caso de no estar registrado, en la parte inferior aparece una pregunta al usuario y un texto indicativo subrayado que lo interpretará como un botón. Además, en caso de tratar de iniciar sesión y dar error, se marcarán en rojo las casillas donde ingresar la información junto a la pregunta al usuario y un texto subrayado como un botón, dando la opción de recordar la contraseña enviando un mail. Por otro lado, pasando a los ajustes, los principales objetivos son mostrar la información del usuario y la cuenta, modificar la contraseña, introducir el carnet bibliotecario y poder personalizar las notificaciones. En el caso de la página de inicio o home, el principal objetivo es mostrar los nuevos eventos como clubs de lectura, cuentacuentos, debates, etc. Las últimas novedades o incorporaciones de libros u otros archivos, así como poder averiguar sobre bibliotecas y las últimas lecturas. En el caso de los eventos, poder ofrecerle al usuario apuntarse a ellos, reinando un cuestionario con sus datos personales. Todo ello luego se almacena posteriormente en el apartado Mis reservas de Navbar. En cuanto al apartado de búsqueda, el principal objetivo es poder ofrecerle al usuario facilidades a la hora de buscar libros u archivos con la posibilidad de poder filtrarlos. Además, poder proporcionar un flujo sencillo y deducible en el que se pueda llevar a cabo el proceso de reserva, donde elegirá una de las bibliotecas donde esté disponible dicho archivo y se le informará sobre los plazos de recogida y devolución del producto. Además, se notificará de sus movimientos en el apartado de notificación. Una vez que las personas reserven libros u otros archivos, encontrarán en el apartado Mi librería que ofrece la visualización de todos estos archivos que el usuario tiene reservado en el momento, además de toda la información correspondiente a cada uno sobre los plazos de devolución y la opcionalidad de extender periodos. En este caso, la app no contiene lectura digital debido a que los archivos electrónicos se descargan en PDF. Por otra parte, también contamos con otro apartado de reservas, pero en este caso es de los eventos, donde el usuario podrá encontrar una disposición de los eventos a los cuales está apuntado con la opción de modificarlos o cancelarlos. A la hora de evaluar el flujo de la app, saqué tres principales conclusiones. La primera de ellas, el flujo sobre la búsqueda y reserva de libros, ya que tenía dudas sobre si era claro. Los usuarios que testearon el proceso a la hora de buscar un libro, su feedback fue mayoritariamente positivo, recalcando la búsqueda de libros y archivos, pero encontraron ciertos problemas a la hora de reservarlos, por lo que traté de sintetizar al máximo el proceso para que el usuario pudiera elegir biblioteca, recibir la información de los plazos y reservar. Por otro lado, sobre el flujo de los eventos, los usuarios los interpretaron con éxito en la homepage, donde fueron descubriendo con curiosidad esta nueva sección, la cual calificaron positivamente y no esperaban que la app la ofreciera de esta manera. Además, otros detalles evaluados positivamente fueron la disposición de la información, con ayuda de los carteles informativos, el flujo de registro y el apartado de notificaciones, además de la comodidad de poder tener el carnet bibliotecario en la app. Gracias. 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 Gracias.